El partido de la Revolución Democrática, PRD, está pagando las consecuencias de lo que han hecho. Por quedar bien con los gobernadores en turno y apartarse de los principios de la izquierda, indicó el ex PRDista y ahora senador independiente, Armando Ríos Piter, en su visita a Oaxaca. Consideró que este partido ha dejado de ser una opción para la ciudadanía, ya que dijo el PRD representa lo mismo de los demás partidos, incluyendo Morena, al señalar que todos los problemas comienzan en las campañas donde los partidos gastan más de lo que tienen, adquiriendo compromisos con quienes los financian, obedeciendo a los intereses de los que pagan y olvidándose de la ciudadanía. En otro contexto, el senador independiente habló de las diferentes estrategias que desde diversos sectores en México hacen por las acciones del nuevo gobierno de Estados Unidos. Informó que se destinaron más de 2.700 millones de pesos en apoyo a los migrantes radicados en el vecino país. Vemos cómo el PRD está pagando las facturas de lo que se dedicó a cosechar alrededor, pues no de unos cuantos meses, sino de años, el ignorar a la militancia, el hacer alianzas que no beneficiaban a la lógica de cuadros locales, de cuadros que se venían construyendo y que los fueron haciendo a un lado, que lo que hoy representa el PRD lo representa el resto de los grandes partidos políticos del país. No es diferente el PRD a lo que le pasa al PRI, a lo que le pasa al Partido de Acción Nacional, o lo que le pasa inclusive a Morena, que aunque sea un partido nuevo, pues es un partido que tiene el mismo tipo de problemas estructurales. El problema, señores, es el dinero, el uso del dinero para hacer campañas. El uso del dinero para hacer campañas es de donde viene la corrupción. En las campañas empieza la compra de votos, luego siguen las clientelas, después los compadres y luego los contratos. Ese es el circuito que hoy tiene desde la Casa Blanca del Peña Nieto con IGA hasta cualquier presidente municipal, por humilde que sea, el municipio de estos partidos que estoy mencionando. Urgió a los gobiernos, federal y estatal, a generar empleos que den certezas y oportunidades a los oaxaqueños deportados. Dijo que el proyecto de Zonas Económicas Especiales no debe ser una más de las promesas de Peña Nieto que debe generar resultados. Con imágenes de Manuel Gris e información de Karime Cruz para MVM Televisión.